Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube Dragón Dorado en este caso dedicado a los cómics y concretamente a uno bastante especial este corresponde a hazañas bélicas, una producción que la podemos ver desde el año 58 aunque concretamente este como veis es del año 71 aquí veis el precio en pesetas lo curioso de este cómic es que tiene un formato que es horizontal como veis el formato no es el típico vertical sino que en aquella época era más típico en forma de cuadernillo horizontal era en blanco y negro y de temática militar muy típica de aquellos años en los años 60-70 en los que 50 la segunda guerra mundial estaba aún reciente y la historieta comienza es completa, no como otro facímil de la época nada más que venía la parte de la aventura y acaba temática militar como veis, formato horizontal y acababa con una publicidad de la época bastante curiosa hazañas bélicas fue una producción bastante exitosa de estos años ya digo de 58, 60, principios de los 70 y quedando para recuerdo de muchos de los que como en mi caso lo vimos ya un poco de pasada se podían comprar en los kioscos a mediados de los 70, principios de los 70 que yo recordara al menú espero que os haya gustado y si es así no dejes de suscribiros al canal youtube el de ahondrado para que podáis ver vídeos como este muchas gracias muchas gracias 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 gracias